Aficionados ha llegado el momento de desvelar una primicia que está causando revuelo en el ámbito deportivo. Pero antes de sumergirnos en los detalles, si acabas de unirte a nuestra comunidad, te animamos a que te suscribas para mantenerte al tanto de todas las noticias y actualizaciones sobre nuestro equipo. No olvides dejar tu like para que podamos seguir compartiendo todo lo relacionado con nuestro club. Ahora sí, vamos directo a la noticia que todos están esperando. La obtención del clausura 2024 de la Liga MX por parte del Club América marcó un hito sin precedentes en la historia de los torneos cortos para el equipo azul crema, logrando por primera vez un bicampeonato. Considerando también los torneos largos, las Águilas no ganaban dos títulos consecutivos desde la década de 1980, durante su época dorada de dominancia azul crema. Bajo la dirección de André Yardín, la realidad del Club América ha cambiado drásticamente en solo 10 meses. Cuando el brasileño llegó al equipo, el América acababa de ser eliminado en el clausura 2023 por su máximo rival, el Club Deportivo Guadalajara, y el equipo estaba moralmente devastado tras esa dura derrota. Sin embargo, esa eliminación se convirtió en el punto de partida para una de las épocas más significativas del equipo en los últimos años. Los comienzos de André Yardín al frente del Club América no fueron fáciles, ya que en su primer partido de la Liga MX fue derrotado por el FC Juárez. Muchos críticos pedían su salida tras solo un juego dirigido, pero Yardín solicitó paciencia para mejorar los resultados del equipo. Al finalizar la fase regular de la apertura 2023, se pudieron ver los primeros resultados positivos de su gestión, terminando la fase regular como el equipo con la mejor ofensiva del fútbol mexicano y estableciendo un récord institucional de 40 puntos en 17 partidos. No obstante, lo mejor estaba por venir para el equipo azul crema. Ser líder general en su primer torneo al frente del Club América fue solo el primer paso hacia la historia. En la liguilla de la apertura 2023, el brasileño rompió una sequía de 5 años sin títulos para las Águilas, ganando su primer campeonato de la Liga MX tras finalizar la fase regular como líder. Defendiendo el título en el clausura 2024, el Club América volvió a ser líder durante la fase regular y repitió el título en la liguilla, logrando así un hito en la historia de los torneos cortos del fútbol mexicano y algo inédito en la historia general del club. Con dos lideratos generales consecutivos y dos títulos de liga seguidos, el Club América de André Yardín ha pasado a la historia como el mejor bicampeón del fútbol mexicano en la era de los torneos cortos, consolidándose como un equipo de época. Tras ganar el apertura 2023, el clausura 2024 y el campeón de campeones 2024, el Club América de André Yardín se tomará tres semanas de vacaciones antes de regresar a la pretemporada para preparar el apertura 2024 y fijarse como objetivo ganar la Supercopa de la Liga MX 2024, que disputarán contra el Club Tigres en el mes de junio. No olviden compartir sus opiniones en los comentarios abajo. Y, por supuesto, si aún no están suscritos, no pierdan la oportunidad de unirse a nosotros para recibir todas las actualizaciones y no perder ningún detalle importante sobre el club.